hola a todos bienvenidos a este canal de flores y algo más hoy estaré compartiendo con ustedes algo que no es de merengue es una corona para princesa que haré con chocolate este dibujo lo saqué de google podrán ver qué sencillo fácil y rápido que es hacerla y lo linda que queda y lo hermosa que se ve en cualquier pastel de nuevo espero les sea de utilidad en sus trabajos y si te ayuda en algo por favor dale dedito arriba suscríbete y comparte con otros este canal de flores en merengue y algo más les repito nuevamente que en estos vídeos trataré de hablar lo menos posible ya que es más bien de mirar que de oír si tienes alguna pregunta o alguna duda la puedes dejar aquí anotada y tan pronto me sea posible te la responderé muchísimas gracias y que dios les bendiga comencemos a trabajar estaré utilizando chocolate de esta marca este lo compro en walmart ustedes pueden usar cualquier chocolate que tengan a la mano también pueden usar los de wilton con sabores del color que ustedes lo necesiten están utilizando una manga y chocolate derretido al baño maría el chocolate se debe derretir al baño maría ya que si lo hacemos en el microondas pierde su humedad ya me pasó y por eso te lo comparto aquí lo tengo ya de repito si no sabes cómo hacerlo me lo dejas anotado y yo te lo explicaré acabo de pasar el chocolate a la manga también estaré utilizando unas perlas tengo aquí unas perlas doradas ustedes pueden usar la que tengan a la mano este es el dibujo de la corona tengo aquí un plástico bueno y y y y y y y y y Gracias. 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 Lo dejamos allí, esperamos unos minutos a que seque. Si estamos muy apurados, lo podemos poner en el congelador. Que es lo que voy a hacer ahora en un momento. Le estoy poniendo un poco de cinta pegante para que quede más ajustado y no se me vaya a rodar. Aquí esperamos a que seque. Aquí. Quiero ponerla un ratito en el congelador para que ustedes la puedan ver después cómo se puede sacar de allí. Tirita. Lo hago así con el congelicopor. Es de este mismo material. Y lo hice para que ustedes tengan idea de cómo, de cómo se va aquí arriba. Voy a colocar la coronita. El pastel solamente es para que ustedes tengan una idea. No es un pastel de profesional, sino solamente para que ustedes se hagan una idea de cómo se ve en un pastel. Voy a mirar si ya está. No necesita mucho tiempo en el congelador. Así que voy a mirar si ya está lista la corona. Estas rosas serán las próximas que estaremos haciendo para que ustedes vean qué fácil, rápido y sencillo es hacerla. Y qué lindo se ve en cualquier pastel. Aquí está nuestra corona. Vamos a despegarla. A ver, con mucho cuidado. Vamos a despegarla de aquí, donde le había puesto cinta. Y la quitamos. Miren ustedes. Miren ustedes. Miren ustedes. Quitamos el. El container. Y ahora con mucho cuidado. La voy a ir despegando. Miren ustedes cómo, qué fácil es quitarla. Con cuidado. Vamos dándole vuelta al papel. Vamos dándole vuelta al papel. Y ya está nuestra corona. Ya está nuestra corona lista. Y ya está. Vieron que sencilla, que fácil es. Ahora voy a ponerla en el pastel. Y allí está nuestra corona en el pastel. Espero que este video les ayude en sus trabajos. Pueden mirar, voy a traer el, se me olvidó traer la base giratoria para que ustedes puedan verlas por todos lados. ¿Ven qué bonita se ve la corona? ¿Ven qué bonita se ve la corona? Espero que les sirva mucho este tutorial de cómo hacer una corona de chocolate para una princesa. Bye. ¡Suscríbete! Gracias.